Muy bien, Sandra, Gemma, pues muchas gracias. Vamos a dar paso precisamente a los suplementos para la salud y movilidad articular. Yo soy María Jesús, tengo un centro de yoga y también soy naturópato y una enamorada, enamoradísima de los suplementos. Aunque reconozco que tendría que ser también mucho más constante, porque si no los tomamos y los dejamos en el armario, no nos hacen nada. Así que os doy paso a mi compi, a Sonia. Buenas, yo soy Sonia, yo soy fisioterapeuta, soy osteópata y psiconeuroinmunóloga. Y también es algo que me encanta el tema de la suplementación, un poco parecido como Gemma. He tardado un poquito en experimentarlos a mí misma y lo recomendaba mucho a los pacientes, pero soy una persona muy activa físicamente, deportista y fue como un antes y un después a la hora de recuperarme. Bueno, y para mí es un honor estar aquí, os agradezco muchísimo y voy a compartir pantalla también para que veáis la presentación. A ver, le voy a dar a presentar y me confirmáis si se ve bien. Vale, ¿se ve bien la primera diapo, que es la del BLM? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien, perfecto. Perfecto. Pues nada, a presentaros un poquito, antes de hablaros de los suplementos, un poco el sentido común, ya lo ha comentado Gemma y la compañera, de que el sentido común no es solo la suplementación, sino también la importancia del estilo de vida que llevamos. A nivel general, cuando vamos envejeciendo, nuestros músculos, nuestros huesos se van volviendo más débiles y van perdiendo esa capacidad de regeneración. Esto es normal, se debe en parte al cambio hormonal que va pasando a medida que vamos envejeciendo, porque la testosterona, los estrógenos van cambiando. Y también el hecho de que, cuando nos vamos haciendo más mayores, también perdemos la capacidad de sintetizar nutrientes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, aunque tengamos un estilo de vida súper, súper óptimo, a menudo el hecho simplemente de ir envejeciendo, al perder esa capacidad de sintetizar mejor los nutrientes, pues necesitamos esta ayuda extra. Dicho esto, para mí es muy importante ese sentido común, ese estilo de vida saludable, equilibrado, comer, pues como han dicho, comida real, evitar esos procesados y, sobre todo, para cuidar nuestra musculatura y nuestras articulaciones, es importante que hagamos ejercicio físico y que hagamos ejercicio físico también de fuerza. ¿Vale? Se ha visto y se ha comprobado cómo la fuerza nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad ósea y musculatura. ¿Vale, Jesús? Sí, muy bien. Pues sí, que independientemente de que hagamos deporte, que nos pidemos la alimentación, también deberíamos de preguntarnos cómo queremos nutrir al 100% nuestro cuerpo, el cuerpo que nos sostiene. Así que, ¿cómo queremos cuidar? Esto es un poco como para que sirva también de reflexión la estructura que nos sostiene, por el que nos pasan también un montón de pensamientos, emociones y dolores de los que también han estado hablando Sandra y Gemma. Entonces, esta absorción, por una parte, perfectamente es física, pero por otra parte también está esa mental. Es mental el dolor, porque cada uno tenemos un umbral, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que son diferentes en cada uno de nosotros y esto es lo que nos va a ayudar a, si cuidamos todos estos aspectos también con suplementos, a cuidar y mejorar nuestra calidad de vida, a sentirnos más cuidados y a realmente saber también dónde está el equilibrio. Hacemos mucho deporte o hacemos una vida muy sedentaria, así que esta es una de las causas por las que debemos de optimizar también la cantidad de nutrientes que notamos y la calidad. Así que, cuidar la alimentación y tomar los suplementos adecuados, que es lo que vamos a estar viendo. Así que no hace falta que la enfermedad pase por nuestro cuerpo, tampoco, pero si además este es un factor atenuante, entonces con más razón deberíamos de utilizar todo este tipo de complementos que vamos a estar viendo para ayudar también a traspasar el dolor por el tema que vamos a tratar ahora, la salud muscular y articular y otros muchos más y vivir así, bueno, pues que seamos más felices, esto ayuda realmente a ser más plenos. Así que vamos a ver cómo vivir mejor en nuestro cuerpo, ya que solo tenemos uno, que vamos a tratar con el mayor cariño posible. Por eso vamos a empezar con BLM, que lleva el colágeno tipo 2, el MSM, el sulfato de glucosamina, citrato de magnesio, cloruro de potasio, que vamos a ver ahora qué es lo que pasa con todos estos nombrecillos, y aceites esenciales, cómo no, que es uno de los valores añadidos. En este caso, BLM lleva betobalsámico, lleva gauteria, que es el winterdine o la egurnia y el clavo. Y todos estos ingredientes, pues el colágeno tipo 2, lo que se desdobla es en ácido hialurónico, que constituye lo que es el fluido sinovial, que esto ya nos sonará un poquito más, el líquido ese que hay entre las articulaciones, las lubrica y las protege, y la condroitina, que es la sustancia que se encuentra entre los tejidos conectivos, lo que une la articulación con el hueso. Y luego también el MSM, que de eso va a hablar luego Sonia, así que ni lo toco. Es una forma orgánica de azufre. El sulfato de glucosamina lo produce una sustancia de estas, de nombrecitos, así como glicosaminoglicanos, que son una parte estructural del cartílago. Y luego, por último, lo que son los minerales, el magnesio en forma de citrato, que es una forma bastante más asimilable, mejor asimilable, bueno, pues hace que produzca determinadas reacciones químicas en nuestro organismo. Y esto nos va a ayudar a estas reacciones químicas, en concreto a nivel muscular y óseo, en este caso en concreto. Luego el cloruro de potasio, que hacen otras muchas más cosas. También es necesario para que se activen estos intercambios celulares y para mantener el equilibrio óseo y articular, que es de lo que estamos tratando. El valor añadido, como he comentado, pues son los aceites esenciales. Esto es muy importante también, las dosis que hay que tomar en este caso y cómo hay que tomarlo. El BLM, sobre todo, hay que tomarlo fuera de las comidas, nunca en ayunas. Es decir, que no todos los complementos, que parece que todos los complementos haya que tomarlos en ayunas, no es así. Y hay que distribuirlo, en este caso, de esta manera. BLM tiene como una serie de pautas muy concretas. Si pesamos más o menos, podemos pesar menos de 54 kilos o a partir de 54 kilos, una cápsula tres veces al día. Entre 54 y 90 kilos sería una cápsula cuatro veces al día. Y si pesamos más de 90 kilos, entonces una cápsula cinco veces al día. Y esto hay que cumplirlo muy rigurosamente. Así que, visto el BLM, vamos a pasar a Supercal, que Supercal es también mucho más que un complemento, es un nutriente, es un suplemento para preservar la salud ósea y también nuestra salud muscular. Lleva los ingredientes que vemos aquí, el citrato de calcio, que va dirigido a los huesos, a los dientes, a los músculos, junto con... esto es, sobre todo, para el sistema, nuestro sistema osteoarticular. Luego tenemos el citrato de magnesio, que junto con el calcio juegan un papel primordial en mantener nuestro tono muscular. Uno contrae y el otro relaja. El calcio contrae, el magnesio relaja. Así que, bueno, pues ahí está nuestro tono, manteniéndose en forma. Tenemos el citrato de potasio, que activa el intercambio también de minerales en la célula. El zinc, súper importante, a pesar de necesitar muy pequeña cantidad, necesitamos este mineral y además es que es muy escaso a nivel de nuestra alimentación diaria, porque el suelo también tiene poquito zinc y esto es primordial para nuestros tejidos, para mantener los fluidos, para equilibrar los electrolitos. Así que, importante. El citrato de sodio, que es uno de los últimos minerales que tenemos en este complemento, junto con el zinc, mantiene los fluidos y equilibra también los electrolitos. Y luego, por último, pues tenemos los aceites esenciales de mejorana, gauteria, limoncillo, mirto. Mejorana nos mejora esa movilidad en las articulaciones, gauteria, que es el wintergreen o la alburnia. También son un gran recuperador en músculos y articulaciones. Así que, este complemento va dirigido a personas con gran desgaste, a nivel tanto si hace deporte como si no hace deporte, si tiene, por ejemplo, también mucho estrés. A todas aquellas personas que por condiciones especiales ya han entrado en otra etapa, como el sol, la menopausia, o edad avanzado, o están en otra etapa diferente, como es el embarazo, o ya están metidos en la parte más de enfermedad, como es la osteoporosis, o problemas de desgaste óxido. ¿Cómo tomamos este complemento? Pues tomamos una cápsula mínimo al día y siempre 30 minutos antes de las comidas. Estas sí que vamos a tomarlas sin alimento. Tres cápsulas mínimo al día sería para reforzar, en este caso, en necesidades especiales. Así que, este es uno de los segundos de los complementos que vamos a utilizar en salud muscular y articular. Y voy a pasar a... Ah, bueno, ahora pasamos y os paso con Sonia. Súper. Gracias, María Jesús, que bien te explicas. Pues mira, yo os voy a hablar ahora del Sulfur Syme. Como ha comentado María Jesús, uno de sus ingredientes es el MSM, que son las siglas, a ver si lo sé decir bien, del metilsulfonilmetano, ¿vale? Vaya palabreja. Pero es algo realmente, vamos, que a mí me ha dejado alucinada, me dejó alucinada cuando empecé a investigar un poquito sobre esto. Se trata de un tipo de azufre alimenticio, ¿vale? Que hace que este azufre haga la producción de sustancias químicas en nuestro cuerpo enfocadas a una acción antiinflamatoria. Por lo tanto, nos va a ayudar muchísimo en problemas, por ejemplo, tipo de osteoartritis, dolor, hinchazón, también el envejecimiento de la piel, la rigidez, como puede ser el reuma, y también tiene propiedades antioxidantes, ya que viene enriquecido con el polvo de las frutos de bayas de goji, que lo que va a hacer es que la absorción de este producto del MSM sea muchísimo más biodisponible y mejor metabolizado en nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo, apoya, como hemos comentado, ¿no? Todo el temante inflamatorio, la articulación, el cabello, la piel también, sulfursal, lo utilizamos también a nivel de belleza, no solo a nivel muscular. Y, en definitiva, es algo que es muy sencillo, tiene solo dos ingredientes, pero son muy, muy potentes. Yo esto, vamos, lo recomiendo, como ha dicho Gema, de los que más, más top. Como dosificación, se tiene que tomar en ayunas o en, ya cuando hayamos terminado de comer, pero ya cuando haya pasado la digestión. Y son dos cápsulas, dos veces al día. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la supervitamina D, otro de los, vamos, suplementos top, que yo recomiendo a todos los pacientes, porque es algo que prácticamente, que más que menos está ahí al límite o por debajo de los estándares recomendados, ¿no? ¿Qué tiene la supervitamina D? Tiene la vitamina D, D3, y luego, además, está enriquecido, que es lo que decía María Jesús, es lo bonito que tenemos con los suplementos de John Living, que tenemos esos aceites esenciales para potenciar, por un lado, el sabor y los efectos, ¿no?, de los suplementos. En este caso tenemos la melisa y la lima. ¿La vitamina D? ¿Qué hace la vitamina D? La tengo por aquí, la he perdido, los trucos, la chuletita, pero bueno, básicamente la vitamina D nos ayuda a muchos procesos inmunológicos, apoya nuestro sistema muscular y óseo, ayuda con el estado de ánimo, realmente es algo que no puede faltar en nuestro día a día. ¿Cómo lo tomamos? Se toma un comprimido al día y se tiene que dejar como disolver un poquito en la boca para que salga un pelín y luego masticar unos 5 o 10 segundos antes de tragar. Ahí tenemos. ¿Qué más? Tenemos el Omega Gise, otro de los top 10, para mí también es un básico, porque el Omega Gise lleva el Omega 3 principalmente, sobre todo los tipos de EPA y DHA, que son los que más recomendamos por sus propiedades antiinflamatorias. Además combina con la vitamina D, con el coenzima 10 y está enriquecido con los aceites esenciales de clavo, hierbabuena, manzanilla romana, los cuales tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Súper importante el tema de los antioxidantes, porque lo hemos comentado antes también con el polvo de las bayas de Gogi, porque por ejemplo nuestro cuerpo cuando se mueve, una de las cosas que ocurre es que genera radicales libres. Y esas radicales libres, una buena manera de combatirlos es gracias a esta incorporación de antioxidantes en la dieta o en la suplementación. La evidencia científica ha demostrado que las grasas Omega 3 desempeñan un papel súper importante en la inflamación y por tanto nos van a ayudar a prevenir y a tratar enfermedades como la osteoartritis, la artritis reumatoide, reducen también el dolor y van a ayudar a mejorar nuestra función articular. Además también el Omega 3 nos ayuda a la síntesis de proteínas. Si os acordáis al principio, hemos comentado que a medida que vamos envejeciendo tenemos peor capacidad de sintetizar estos nutrientes. Y el Omega 3 nos va a ayudar a sintetizar mejor estas proteínas y por lo tanto eso va a ayudar a que aumente nuestra masa muscular, la fuerza y por tanto también va a ayudar a combatir esa degeneración que se relaciona con la edad. ¿Qué más? Hoy en día también es importante este suplemento porque como hemos dicho es que la base también es la alimentación, pero por desgracia tendemos a tener mucho desequilibrio entre lo que son el Omega 3 y el Omega 6 en favor al Omega 6. Y eso hace que no tengamos esa capacidad antiinflamatoria natural. Por eso hace tan importante este suplemento para apoyar a los cuerpos que puedan estar un poquito inflamados o doloridos. ¿Qué más? Básicamente, ah, luego destacar, sí que no quería dejarlo atrás, la vitamina D ya lo hemos comentado, lo bueno del Omega 6 es que se ha enriquecido esta vitamina D que juntos nos va a ayudar a apoyar muchísimo al sistema osteomuscular y quería destacar la presencia del coenzima Q10, que es una sustancia que nos ayuda a la producción de energía y actúa también como antioxidante. De esta manera va a mejorar la función celular y por tanto la función muscular, reduciendo de esta manera la fatiga y acelerando el proceso de recuperación, por ejemplo, después de hacer ejercicio físico. Y la única cosita que hay que tener en cuenta con este suplemento, que lo he puesto aquí en mayúscula, bueno, en negrita, es que sí que hay que tener precaución si tenemos problemas de hipertensión o estamos tomando anticoagulantes. En este caso hay que consultar al médico de referencia. ¿Qué más? La dosificación. En este caso vamos a tomar dos cápsulas, dos veces al día. En realidad aquí no es tan importante si se toma antes o después de las comidas, pero yo suelo recomendar después de las comidas, porque a veces puede ocurrir que personas un poquito más sensibles al gusto de pescado se les repita un poco. Entonces, si lo tomamos, vale, aquí lo hemos puesto después de las comidas, en realidad es antes de las comidas, pero bueno, no pasa nada. Antes de las comidas para aposentar, o sea, tomamos la cápsula, comemos y así aposentamos, pero en realidad aquí es indiferente. Mediodía y cena, y no exceder nunca de las ocho cápsulas al día. En este caso también es un suplemento apto para celíacos, también para dietas cetogénicas, que se utiliza mucho el omega-3. ¿Qué más? Voy a hablaros del Agilas, que no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Agilas es un suplemento que, aquí sí que necesito mucho más la chuleta, porque ni María Jesús ni yo lo podemos probar, porque es un suplemento que se comercializa en Estados Unidos. Pero bueno, como se trata de un symposium internacional, y sabemos que aquí hay mucha gente de todas partes, lo vamos a comentar porque nos ha parecido súper, súper interesante. Es más, voy a enviar un email, porque quiero que lo traigan aquí, porque me ha parecido un suplemento, vamos, muy, muy, muy completo. Por un lado, lleva, hay un suplemento que favorece la salud de los cartílagos, la flexibilidad y la movilidad articular, y la respuesta natural del cuerpo a la inflamación. Puede ser tanto después del ejercicio, que podemos inflamarnos un poquito, como una inflamación general. Tiene una poderosa mezcla de ingredientes en los que se incluyen el polvo e incienso, el colágeno no desnaturalizado, UC2, que es una marca registrada, incluso he estado buscando ensayos científicos, y se ha comprobado que tiene un gran poder antiinflamatorio. O sea, realmente hay muchos ensayos que han hecho donde han podido comprobar ese poder antiinflamatorio. Luego también tiene el fructoborato de calcio, que es una sal, que es un compuesto de órgano boro, que contiene boro, para mejorar la asimilación de todos estos minerales. Es súper importante, porque nos podemos encontrar muchos suplementos que pueden ser aparentemente interesantes, pero si no están bien combinados con todos los componentes necesarios para que se absorban en nuestro cuerpo, no van a servir. Y esto John Living realmente lo comprueba y lo mira para que haya una buena un buen equilibrio y que todos los nutrientes se puedan absorber correctamente. Y luego tenemos la cúrcuma, que combina con la pimienta negra para que sea más biodisponible, que tienen propiedades antiinflamatorias. Y por último, los aceites esenciales de la ulteria, copaiba, clavo y el Northern Lights Black Spruce. O sea, que pedazo, pedazo de suplemento los que estáis en Estados Unidos afortunados, porque realmente vale la pena. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Vamos a tomar dos cápsulas al día entre las comidas, es decir, a media mañana y a media tarde. Y pasamos al Ninja Red. Ninja Red no lo voy a explicar, porque luego lo van a comentar y no quiero repetirme, pero como se trata de una combinación enfocada a nivel antioxidante, sí o sí es algo que nos va a ayudar a recuperar mucho el desgaste muscular. Por lo tanto, en general, para toda la población, pero sobre todo para personas activas, que de hecho ya forma parte de un estilo de vida saludable, ser activo, tomar entre 30 y 60 mililitros una o dos veces al día, en función de la necesidad. Y María Jesús nos va a hablar ahora un poquito del CBD. ¿Estás muteada, María Jesús? Si puedes, sí. Vale, de acuerdo, gracias Sonia. Bueno, pues sí, vamos a continuar con el CBD, ya que no tenemos ese maravilloso también complemento que tienen en Estados Unidos, que a mí me ha enamorado, toda la combinación que tiene, pues tenemos el CBD, por lo menos, que lo tenemos también en tres formatos diferentes, en rolón, hay unos aceites para tomar en formato de 500 y de 1000 miligramos, con la naranja, con canela y con menta, o sea, individualmente cada uno de ellos, o canela o menta o el citrus que es, lleva naranja y lleva alguna combinación más. Y luego tenemos el bálsamo, así que esto sobre todo, bueno, más o menos creo que todo el mundo está un poquito con esa parte del CBD, que es el compuesto botánico que se encuentra a nivel del cáñamo, pero sobre todo, sobre todo, saber que está aislado de la sustancia psicoactiva, del THC, es decir, que lo que vamos a máximamente utilizar es este compuesto, el CBD, que nos ayuda tiene unos receptores que los asimilan nuestras células independientemente donde tengamos ese dolor, pues ahí va a jugar, con lo cual, pues decidimos meterlo en este protocolo de salud muscular y articular. Muy interesante y además hay mogollón de información en el blog de Young Living de esto. Y luego el bálsamo, que es también súper interesante, que lleva el alcanfor, el clavo, el icriso, limón, menta, árbol del té, eburnea, la eburnea, que es wintergreen, este ya le he repetido varias veces, es también un aceite esencial muy versátil que a nosotros no nos han quitado en Europa, pero bueno, tenemos ahí, tenemos otra, tenemos un montón de aceites esenciales también a considerar. Así que de esto es, ah bueno, primero, antes de eso, sí, vamos a, os voy a comentar un poquito que por vía tópica se daría el bálsamo evidentemente, por vía oral los aceites, el CBD de 500 o de 1000 miligramos que hay en estos dos formatos y el rolón que directamente lo aplicamos como podemos aplicar también otros muchos aceites esenciales, pero en este caso con este valor añadido del CBD. Luego aceites esenciales en general para poder darnos tópicamente que pasan directamente nuestra barrera hematoencefálica, es decir, que pasan directamente a sangre porque son partículas muy chiquititas las de los aceites esenciales, pues está Panaway que lleva Gauteria, otra vez tenemos por aquí Wintergreen, Licriso, Clavo y Menta. Luego el Aromaside que lleva Albacca, Mejorana, Menta, Lavanta y Ciprés. Dos mezclas muy poderosas para el dolor, para calmar y sobre todo para tener también bastante movilidad particular. Y luego por otro lado hay una línea muy interesante que son los aceites esenciales de Vitality y aquí en este caso bueno, pues podemos hacer uso del clavo que es analgésico funciona a nivel de todas las todas las enfermedades a nivel reumático artritis Mejorana que es un aceite esencial súper interesante que también he mencionado en alguno de los otros complementos y Mejorana un poquito el nombre lo dice mejora y recupera la movilidad de las articulaciones después la manzanilla alemana que es la matricaria recútica como cada país también lo utiliza todo esto pues buscando por matricaria recútica es la que la que se utiliza y la que se denomina manzanilla alemana que tiene un poder antiinflamatorio y anestésico también brutal el jengibre funciona muy bien para tema de artritis reuma a mí este dolores musculares en general siempre me gusta utilizarlo más en épocas de frío igual que algunos otros que los llamamos aceites calientes otro aceite esencial muy interesante es el romero que aquí en España por lo menos bueno es como archiconocido a nivel muscular frotarse con alcohol de romero es impresionante pues más impresionante es todavía frotarse con un aceite esencial 100% puro de romero con unas gotitas y como nuevos aceites más calientes cuando tenemos sobre todo tenemos esas articulaciones frías que no se mueven está la canela por eso es antirreumático el eucalipto que es analgésico un gran recuperador también el hinojo también para todo lo que es enfermedades de esto para mejorar la salud muscular y articular el lemongrass antiinflamatorio y para para lo que es nutrir nuestros ligamentos no hay que olvidarlos están ahí también ayudándonos en el movimiento el copaiba en su bueno se utiliza para muchas cosas pero en concreto aquí en salud muscular y articular para ayudarnos a desinflamar y a reducir el dolor el incienso que me encanta y lo lleva este producto que hemos comentado que lo tenéis en Estados Unidos que mejora todos los procesos inflamatorios y la menta la grana analgésica también así que esto en cuanto a los aceites esenciales vitality María Jesús comentar que los vitality algunos son los que conocemos aquí como la línea plus que estos los podemos utilizar también vía interna armando la propia cápsula eso se lo ibas a comentar ahora o no porque digo que no haya confusión con los de vía tópica que también se puede utilizar vía tópica sí sí bueno todos estos de la línea vitality o de la plus que es la que tenemos aquí también se podrían tomar hay otros que no se pueden tomar por están prohibidísimos por eso los hemos puesto al al principio y entonces ahora sí para lo que es tenemos una una parte en la que podemos hacer cápsulas y nos podemos tomar los aceites esenciales si no disponemos en algún mercado de de alguno de los otros complementos o si nos las queremos hacer nosotros y nos las queremos personalizar vale así que pues pasamos con la bomba de con la bomba de morfú no la hemos preparado al final pero bueno pero sí sería mezclar una cápsula que lleva el abeto balsámico el incienso y la copaiva si no recuerdo mal vale si no alguien que me corrija pero bueno cualquiera de estos aceites vitality los podemos utilizar en formato de cápsula era simplemente diferenciar en el caso de la diapositiva anterior que hemos comentado los aceites vía tópica por ejemplo el pala wave o el aroma size que no se pueden ingerir pero en utilizar esta línea vitality que podemos pues tener esa alternativa ¿no? de que los podemos añadir a nuestra agua los podemos beber los podemos incluir en nuestras recetas culinarias y que nos van a apoyar a nuestro sistema muscular ¿no? y también pues esa opción de tener esa farmacia natural ¿no? preparándonos nosotros las cápsulas para terminar con todo lo que os hemos comentado para que os vayáis con una idea un poquito ¿no? ahora ¿qué hago con todo esto? ¿no? entre las dos pues lo va a comentar María Jesús hemos preparado un poquito unos protocolos en función un poco también de las necesidades de cada persona cada uno a deber en función de qué actividad hace qué edad tiene en qué momento de su vida está pues quizá necesita más uno u otro ¿no? pero más o menos hemos elaborado unos protocolos para que podáis tener una pequeña base Sonia y Jesús miren Sonia y Jesús sé que el tema de ustedes es el más amplio y es maravillosa la cantidad de cosas que tenemos acabamos con esto Lilian pero están un poco pasados del tiempo solamente les pico que puedo a pesar de que yo les había dicho a ustedes les tendríamos que dar más tiempo porque es una maravilla todo lo que tenemos en Young Living para articulaciones es la pasada total pero traten de resumir lo más posible y ser sintéticos con los protocolos ¿ok? Exacto Y después le vamos a mandar todo eso a la gente por email Gracias Gracias Lilian Pues eso Gracias ¿Quieres añadir algo María Jesús? No simplemente nos ha resultado súper complicado resumir todo esto porque claro por eso hemos hecho estos tres protocolos pero como dice Sonia luego cada persona independientemente va a tener que meter un poquito ahí como esa parte más personalizada entonces el básico sería el BLM como no sabemos cómo se pronuncia Agilés o como sea de Estados Unidos que independientemente uno u otro son como una base y Ninja Red por supuesto ese siempre luego el Pro que sería un poquito el medio pues la también lo mismo que el anterior pero ahí añadimos Omega Omega Yais y la vitamina D y por último el premio para si tú ya te quieres explayar bien y tener un protocolo más completo los anteriores añadiendo el CBD y el CBD eso es así que muchísimas gracias y bueno espero que espero que os haya servido porque a nosotras nos ha servido mucho para conocer un poquito más también todos estos complementos que ya conocíamos así que bueno continuamos con las compañeras que van a comentar acerca del sistema digestivo que me parece también una bomba así que